la timidité la timidez la timidez la timidité limite timidez límite timidez límite la fermeté la firmeza la firmeza la fermeté résiste la firmeza résiste la firmeza résiste l'ouverture la apertura la apertura l'ouverture élargie la apertura se amplía la apertura se amplía la sincerité la sinceridad la sinceridad la sinceridad la sinceridad une la sinceridad une la bravour valentía valentía la valentía inspira la valentía inspira l'authenticité autenticidad autenticidad l'authenticité brille la autenticidad la autenticidad brille la magnanimité magnanimidad magnanimidad la magnanimité perdona la magnanimidad perdona la magnanimidad perdona la confianza la confianza la confianza la confianza la confianza la confianza une la confianza une l'engagement el compromiso el compromiso l'engagement dédi el compromiso dédica el compromiso dédica l'équité equidad equidad l'équité équilibre saldos patrimoniales saldos patrimoniales la adoración culto culto la adoración eleve la adoración eleva la adoración eleva l'envie deseo deseo l'envie motive el deseo motiva el deseo motiva la convoitise envidiar envidiar la convoitise aveugle lujuria ciega lujuria ciega l'amertume amargura 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 l'amertume empoisonne venenos de amargura venenos de amargura la solidarité la solidaridad la solidaridad la solidaridad la solidarité unie la solidaridad une la baile l'admiración admiración 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 l'admiración encourage la admiración anima La admiración anima. L'altruisme. Altruismo. Altruismo. L'altruisme. El altruismo ayuda. El altruismo ayuda. La arroganza. Arrogancia. Arrogancia. La arroganza aveugla. Arrogancia ciega. Arrogancia ciega. La diplomacia. 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 La diplomacia negocia. La diplomacia negocia. La diplomacia negocia. L'inquiétude. La preocupación. La preocupación. L'inquiétude prévient. La preocupación advierte. La preocupación advierte. La tendresse. La confianza. La ternura. La tendencia. La ternura reconforta. La ternura reconforta. La rigueur. El rigor. El rigor. La rigueur garantie. Garantías de rigor. Garantías de rigor. La reconnaissance. El reconocimiento. El reconocimiento. La reconnaissance valoriza. El reconocimiento mejora. El reconocimiento mejora. La indiferencia. 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 La indiferencia isola. La indiferencia aísla. La indiferencia aísla. La clairvoyance. Clarividencia. Clarividencia. La clairvoyance éclair. La clarividencia ilumina. La clarividencia ilumina.